Damos inicio a esta entrevista exclusiva que nos ha concedido el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para Punto de Orden y Radio Centro. Alcalde, ¿por qué nos ha aceptado después de seis meses la entrevista, viendo tantas situaciones políticas que se dio al final del año pasado? Muerte cruzada, una actividad violenta contra los políticos que terminaron la muerte de un candidato, elecciones presidenciales. Buenos días, muy cordiales a quienes nos ven y escuchan. Sabía que me iba a hacer esa pregunta y la respuesta es sencilla. Yo no soy funcionario público y no aspiro a hacerlo, no tengo la obligación de hablar todos los días, pero sí tengo la obligación moral y cívica por mi experiencia de que cuando hay una situación realmente complicada en el país, dar mi opinión. Yo no doy consejos, doy opiniones, a unos le gustan, a otros no le gustan, pero creo que debo hacerlo. Y le anticipo, Carlos, que no lo voy a hacer atacando ni defendiendo a ninguna persona. Yo lo que voy a hacer es defender conceptos que pueden sacar adelante el país y criticar conceptos y acciones que han hundido al país y considero que no se deben repetir. Alcalde, hubo por mucho tiempo una crítica y un relato permanente de ese pacto con el partido del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál fue el alcance de ese acuerdo? Me refiero a la asamblea pasada. ¿Cuál fue el alcance de ese acuerdo y cómo pudiera usted definirlo? Déjenme decirle primero que, esta es una expresión que dice, hecho mata relato. Yo le voy a ampliar esa expresión. Verdad comprobada mata calumnia. Y era, antes de que, me interrumpa usted con todo derecho, el segundo motivo por el cual recién hablo. He preferido esperar a que la verdad sepulte a la calumnia. Que íbamos tras la cabeza de la fiscal, ahí está la fiscal y nuestra posición de no votar en el juicio que alguien tiene derecho a plantearlo o su otra cosa, pero que cuando se vote nosotros no vamos a estar en esa ley, definitivamente. que íbamos tras poner un contralor e impedir que el contralor designado se posesione. Ahí está posesionado enseguida el contralor Torres. Que íbamos a captar el consejo de la dictadura. Ahora, hemos planteado dos juicios políticos, uno anterior, que se va a dar pronto, y uno posterior, para destituir a todos los señores que están en el consejo de la dictadura. Y mi opinión personal, y la he dicho muchas veces, y ojalá se hubiese preguntado en la consulta, es que esas dos instituciones, consejo de participación ciudadana y consejo de la dictadura, no deben existir. Se dijo que íbamos a llorar al señor Glass para que no se hayan juiciado. La patraña duró 24 horas. Asustado por la presión de la Asamblea. Y también por un pedido de la fiscal, que era antiguo y no había sido satisfecho, el juez procedió. Que íbamos a vengarnos, entre comillas, de Guillermo Lazo, censurándolo y destituyéndolo, cuando la Constitución es clara, y dice que cuando ya el señor no es presidente no se puede hacerlo. Pero, no lo hicimos. Mandamos eso sí con el gobierno de los expedientes a la Fiscalía y Contraloría para que actúen dentro de su competencia. El llamado pacto, el llamado pacto, ha permitido ahora, y ahora se ha demostrado, que la Asamblea tiene 62% de aceptación en este momento. ¿Y por qué? Porque ha hecho posible la gobernabilidad. Hay mayorías móviles, se privilegia la coincidencia, pero se mantiene y se respeta la discrepancia, y más aún las líneas rojas. Eso ha permitido que salgan leyes de avanzada en materia de crecimiento, de trabajo para los jóvenes, de oportunidades, etcétera, que las ha mandado el presidente, ha permitido leyes de seguridad, ha permitido leyes de equidad salarial entre hombres y mujeres que fueron aprobadas por unanimidad. Y cuando ha habido discrepancias, las discrepancias se respetan. No todas las leyes han salido con el voto del partido del expresidente Correa, algunas muy importantes sí. Ahora tenemos una discrepancia entre el gobierno y nosotros por el asunto de impuestos al que me voy a referir en su momento para financiar la seguridad. Posiciones muy claras que están absolutamente determinadas. Entonces, eso que otros no quisieron hacer y que agarabó el camino hacia la ruina, al cual también me voy a referir en su momento, ahora que se hace, es aceptado por la comunidad. Es decir, el mismo alcance era un acuerdo típicamente legislativo. Legislativo, sí, discrepando y coincidiendo. Hay veces unos, hay veces otros. Y de apoyo al Ejecutivo, cuando a nuestro juicio tiene razón. Y le pongo un ejemplo. El Estado de guerra interna contra la delincuencia y el narcotráfico no necesitaba de un apoyo a la Asamblea porque es un decreto ejecutivo que le corresponde al presidente. Sin embargo, la Asamblea, virtualmente por unanimidad, se pronunció respaldando esa posición del presidente de la República. De manera que esto es un acuerdo lógico de convivencia civilizada que ha existido en muchísimos países y que aquí, por el odio de algunos, la amargura de otros y la incomprensión de los que sobran, no se llevó a cabo. Pero ahora se demostró que funciona. Ya iremos más adelante al acuerdo legislativo actual ¿Cómo vivió usted, alcalde, esos hechos de violencia política nunca antes registrados que terminó incluso en la muerte de un precandidato o candidato a la presidencia? O indignación. Pero todo eso es producto de no hacer, de no haber hecho lo que se debía hacer. de no haber hecho lo que se debía hacer. Y por eso es que yo le decía, yo creo que lo importante es lo que quiere la gente que está interesada en la seguridad, que está interesada en el crecimiento económico, que está interesada en la prosperidad, en el empleo, en la obra pública, en hospitales que funcionan, en niños que tengan acceso a la tecnología, en un agro que se reivindique, que se haga rentable. Lo que quiere la gente es saber qué es lo que está mal y qué es lo que hay que hacer para que se convierta bien. Partamos de un punto, alcalde. Partamos en una descripción suya de cómo recibe el presidente Daniel Novoa el país en esta radiografía de lo que tenemos hoy en día del Ecuador para luego mirar qué posibles soluciones podrían haber. Se la voy a hacer a disgusto porque me duele mi país. Sobre todo la gente pobre. Y no se la voy a hacer yo. Se la voy a hacer con las cifras del gobierno. Con las cifras del Estado y del Estado del anterior gobierno también. Pero me va a permitir primero cuadrar esto. El Ecuador está atrapado, su población, entre una realidad que está viviendo y la que quisiera vivir. Y nuestro deber es sacarlo de donde está viviendo y llevarlo a vivir mejor. Sacarlo de la inseguridad y la pobreza y llevarlo a la prosperidad, al empleo, al crecimiento. Y eso se hace con liderazgo. Y el liderazgo se define en dos palabras. La decisión de tomar un camino. ¿Cuál? El que uno cree que es el correcto. El que uno cree que es el correcto. El que uno sabe que ha funcionado. y luego el coraje porque cuando usted toma el camino hay que recorrer el camino, vencer los obstáculos y definitivamente llegar a la meta. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, ya si usted me pregunta cuál es esa realidad, la tengo aquí. y la he llamado herencia ruinosa 2023, más justo sería decir al 2023, porque aquí los gobiernos han ido agravando la situación. Ecuador en rojo. A. La mayor inseguridad ciudadana de la historia. Estoy hablando de la herencia que recibió el presidente Novoa. Y que desgraciadamente no es como la herencia de las personas naturales que se pueden repudiar o recibir con beneficio inventario. Esta hay que componerla. B. La mayor deuda pública en la historia. 81.143 millones de dólares a octubre del año 23. Esta deuda prácticamente se ha duplicado en los últimos gobiernos. C. El mayor gasto en salarios entre 9.500 millones y 10.000 millones de dólares anuales de, y esto es terrible, la menor inversión de la historia. Escúchenme bien, ciudadanos. El presupuesto general del Estado a diciembre del año 23 fue 32.695 millones de dólares. La inversión paupérrima que se presupuestó inicialmente fue de 2.627 millones, pero a diciembre del año 23 la disminuyeron a 1.239 millones. Y sin embargo, el Banco Central del Ecuador aclaró que esta cifra incluye gastos que no son inversión e indicó que la verdadera inversión fue del 0,25%, un cuarto de punto del Producto Interno Bruto, es decir, aproximadamente 300 millones nededores. En resumen, en resumen respecto a este punto, los ecuatorianos que somos los dueños del ingreso nacional de los 32.000 y pico millones recibimos para inversión menos de 1%, o sea, un dólar de cada 100 del pueblo fue al pueblo y lo demás a la larga lista de pagar de externa porque en la interna ni siquiera la pagan, de pagar salarios, algunos correctos, y otros apipones y de gastos de otro tipo. Entonces, no acaba ahí, hay otra paginita corta aquí. E, salario con el menor poder comprador de América Latina, el salario que nominalmente a diciembre del año 23 era de 450 dólares, tiene una capacidad adquisitiva real de 299 dólares. Todos estos son datos oficiales, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, el INEC, etc. Me explico de otra manera. Usted puede ganar 450 dólares. Si con 450 dólares usted compra esta tetera y hay alguien que gana 350 dólares y compra dos teteras, gana más el que tiene mayor poder adquisitivo. Muy grave. El ingreso per cápita promedio, lo que ganan los ciudadanos en promedio cada uno, fue el año 23 de 3.959 dólares. Pero en el año 2011 fue de 3.991 dólares. Hay una disminución. Por lo tanto, en esta materia estamos peor que hace 12 años. G, el Producto Interno Bruto del Ecuador entre el año 2017 y el 2023 creció apenas un 0,6% ni siquiera 1%, mientras que la población viene creciendo al 1.54%. Por lo tanto, hemos decrecido, nos hemos achicado económicamente con lo terrible que eso significa en aproximadamente 1%. Y por último, por decirlo rápido, porque esto también es sumamente grave, la toma arbitraria por parte del Estado de los dineros de los GATS, llámense municipios, prefecturas, juntas parroquiales, universidades, IES, empresas públicas y Banco Central del Ecuador. Esto es lo que ha recibido el Estado. Perfecto, pero en ese contexto que hemos visto muchas análisis y muchas evaluaciones de lo que sucede en el Ecuador, ¿cuáles son las soluciones posibles inmediatas a medio plazo y a largo plazo para poder salir de esta herencia mortuoria que usted acaba de describir? Se la voy a decir, pero primero le voy a decir cuál no es la solución. La solución es hacer lo mismo que venimos haciendo, que es lo que algunos quieren hacer. Y me refiero al tema de impuestos, no para componer las cosas y para dar servicios y para hacer obra pública, sino para seguir pagando la deuda externa simplemente que hay que pagarla porque renegociarla y para pagar respetando obviamente Fuerzas Armadas, Policía, Trabajadores, el Código de Trabajo, Servicio Descarga Administrativa, a personas accesorias, no necesarias que hasta pipones. Eso no hay que hacer. Ahora voy a decir qué es lo que hay que hacer. ¿Qué recetas podemos tener? ¿Partidario usted de soluciones drásticas como las que está implementando el presidente Millet en Argentina? Unas son drásticas, otras son necesarias. Ya vamos a ver las que nosotros recomendamos. Alguien saldrá por ahí a decir otra vez siempre dicen lo mismo. Sí, tenemos como 25 años diciendo lo mismo. Yo le voy a preguntar a usted si yo le pregunto a usted cien veces cuánto uno más uno que me va a responder. La misma respuesta. Ok, entonces cuando algo funciona y es correcto la respuesta tiene que ser la misma. Lo que no puede hacer es lo mismo que está mal 50 veces. Es otra cosa muy distinta. Muy bien. Aquí lo tiene. ¿Quiere menos gastos? Uno. Vamos a los empleados. Respete a lo que es la burocracia normal o esas armadas, policías, etc. Respete el servicio civil de carrera administrativa. Respete el código del trabajo. Contratos ocasionales. Hay decenas de miles. Pero el ministro de finanzas dijo el otro día que básicamente la reducción que se puede hacer en personal era muy pequeña porque la gran parte o la gran masa está en educación y salud que son presupuestos que no se pueden tomar. Entonces, ¿cuánto se puede bajar a nivel de gasto en ese tipo de contratos? Hay decenas. No, no, no. Los maestros no tienen contrato vocacional. Las Fuerzas Armadas no tienen contrato vocacional. Pero por eso el rubro de contratos vocacionales no es tan alto. No, no es tan alto. Decenas de miles alrededor de 60 mil multiplique eso por los salarios de cada mes y multiplíquelo por 12 meses y estamos hablando de cerca de mil millones de dólares al año. Y además, déjame decirle algo a propósito de este acerto, ¿no es cierto? No confunda policías, número de policías con seguridad. porque si los policías no tienen vehículos, no tienen gasolina, no tienen choferes, no tienen armas, no tienen GPS, no tienen balizas, no tienen intercomunicación, no hay seguridad. Si los médicos como ahora no tienen medicina, vaya al seguro social a un hospital del Estado y me cuentan, los médicos pueden humanamente comer. Ya, perfecto. Una, 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 una receta reducir el gasto. Sí, pero... Que se lo ha dicho y se lo ha repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta que algún día lo hagan, diga. O hasta que lo hagamos nosotros si se llega al poder para servir a la gente como tiene que ser con valentía y como se tiene que hacer. Luego, usted tiene los subsidios. Está bien mantener los subsidios exclusivamente, exclusivamente el agricultor pequeño, el ganadero pequeño, el pescador artesanal, el transporte público, la bombona de gas y excepcionalmente y temporalmente a actividades de gran generación de divisas y de empleo que sufren un colapso momentáneo y que no podemos dejar el lujo de perderlos. Pongo el ejemplo del camarón hoy día. Este país es tan absurdo que cuando los camarones ganaban millones tenían subsidios y ahora que están perdiendo plata se lo quitan. Pero entonces, ¿cuál es su posición en torno a los subsidios? El resto de los subsidios, fuera. Subsidios al rico y subsidios al contrabandista y al pillo, fuera señora. Y ahí tiene usted, van a sumar algunos millones de millones. El fuera implica la posibilidad de llevarse en frente a algunos sectores. ¿A ninguno? ¿Por qué? A los pillos que hacen contrabando de gas al Perú. Usted hace un rato hablaba de... A ciertos ricos que han engañado al Estado diciéndole que van a hacer inversiones fuera de Guayaquil y de Quito para recibir... Usted hace un rato hablaba de liderazgo y de decisión y de creer en una. Usted vea al gobierno actual con el liderazgo para poder entrar a este tema. Ya vamos a llegar al gobierno del señor Novoa. Usted me está haciendo una pregunta conceptual y yo se la respondo. Esto debe aplicarlo a mi juicio cualquier presidente de la República que quiera sacar su país adelante y que no quiera que la ruina antes descrita continúe y se agrade porque todavía no tocamos fondo. La política mala, económica es como el juego. Usted ni el juego puede perder lo que tiene y lo que no tiene. Gasto, focalización. Subsidio. Subsidio. Rezo. Ya. Le recuerdo algo. Aquí no va a protestar nadie porque a quienes les merecen el subsidio se lo está dejando. ¿Recuerda usted el problema de julio del año 19? El gobierno de entonces dijo que en siete días una semana focalizaba el subsidio. El otro gobierno que lo sucedió también dijo por ahí por octubre ¿no es cierto? Del año 21 que hubo el problema que iba a focalizar el subsidio. ¿Cuántas semanas de siete días han pasado desde el año 19 hasta ahora? Eso es lo que tienen que responder. Y por último la renegociación de la deuda y sepárenme la deuda china que tiene un tratamiento para mí muy duro que recibir. Intereses fuera de mercado proyectos sobrepreciados y muchos proyectos que no funcionan. Ahí hay que hacer no solamente refinanciación de plazo quita de capital como está haciendo Filipinas en estos momentos y la otra la deuda común la deuda externa común. Señor hay que decirle a los banqueros extranjeros la verdad y renegociar el plazo para que el impacto mensual y anual de la deuda sea menor y se extienda el plazo y con eso tiene usted un financiamiento amplio al que tendrá que añadir la parte de los ingresos porque una cosa es cortar gastos y otra cosa es generar nuevos ingresos. Sin impuestos porque la línea de ustedes y sin impuestos. Sin impuestos y después le explico porque cuando lleguemos a la coyuntura que seguramente me la preguntará de qué pasa en la asamblea con los gastos de seguridad o la inversión en seguridad que unos queremos contribución y otros quieren impuestos entonces le explico eso. Pero los impuestos hay que cobrarlos eficientemente pero no crear nuevos ni aumentar los otros. Si usted quiere dinero entonces vaya a la tasa o vaya a la contribución que es la contraprestación de un servicio de una obra usted paga una cantidad de dinero pero recibe una obra o recibe un servicio no es para que el Estado coja la plata y haga lo que le da la gana. Muy bien lo otro que usted tiene que hacer es fomentar la inversión arbitraje internacional confianza certeza jurídica porque nadie va a venir a un país donde el Estado es parte y peor es este Estado y esta justicia para mejorar los ingresos ya me pasé a mejorar los ingresos pues una cosa es bajar los gastos y otra cosa es subir los ingresos las dos cosas hay que hacer entonces usted vaya porque no hay dinero para invertir por lo menos momentáneamente vaya a la concesión vaya a la asociación público-privada vaya a la asociación estratégica denle confianza rentabilidad bien negociada a quienes quieren invertir en el país y usted va a tener definitivamente eso el seguro social tiene que transformar el seguro social el seguro social no puede seguir siendo saqueado por el Estado la plata del seguro social no es del seguro social es de un membrete es de los ciudadanos que entregan al menos porque en el caso del IFA y del SPOL es más el 21% de su salario entre aporte patronal y aporte laboral ¿y qué reciben? hoy día usted tiene crédito para vivienda como había antes en enorme cantidad que da trabajo y techo digno usted tiene pensiones jubilarias dignas las pensiones están en peligro de no ser pagadas y lo ha dicho el propio seguro usted tiene medicinas e implementos en los hospitales no tiene ¿qué es lo que hay que hacer? el Estado a ningún título y hemos presentado un proyecto de ley que está avanzando en eso el Estado a ningún título ni préstamos ni bonos ni por inversiones que no rentan tiene que coger ese dinero ese no tiene que ir a ser invertido en la economía del país con liquidez seguridad y rentabilidad eso no es privatizar el seguro es hacer eficiente la administración de la plata ajena que es de los trabajadores y luego usted tiene que subir la producción petrolera e implementar la minería respetando con la tecnología moderna como hay hoy día el medio ambiente se puede mitigar enormemente en este momento lo hablaremos cuando veamos la consulta ahora pero me falta algo porque hay veces se dice que estas tesis nuestras de los impuestos etcétera no es cierto que son por razones políticas no yo le voy a decir no mi opinión no mi opinión el señor Antonio Guterres para los que no saben es el secretario general de las Naciones Unidas dice él ha venido advirtiendo que los impactos fiscales de la crisis están provocando problemas de deuda en un número creciente de países y están limitando severamente la capacidad de muchos para invertir en la recuperación y en los objetivos del desarrollo sostenible por otra parte destaca la necesidad de alivio de la deuda para crear un espacio para las nuevas inversiones recuperarse y lograr cumplir con la agenda 2030 además sostiene el alivio de la deuda también puede liberar recursos crear condiciones en las que los países puedan volver al acceso voluntario al mercado no digo yo yo no digo esto tampoco digo esto esquizofrenia en el Fondo Monetario Internacional 19 de abril del año 2023 Hayati Ghosh por fin el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a reconocer que la mejor manera de reducir la deuda soberana es impulsando el crecimiento lo hemos venido diciendo toda la vida lo que aquí matan los otros quieren que crezca con razón crecimiento económico en lugar de insistir en el ajuste fiscal no más impuestos pero esta nueva comprensión está siendo socavada por una persistente adhesión a políticos de la austeridad que inhiben el crecimiento pero muchas veces está claro esos conceptos pero muchas veces esa no es la realidad de un país porque la presión fiscal que tienen la presión incluso de algunos de los que forman parte de los multilaterales es sumamente fuerte ahora a la deuda externa disfrazado de extranjeros hablemos alcalde de la actualidad del presidente Daniel Novo ya vamos a hablar de la actualidad pero a mí me gusta poner un ejemplo para que me entienda todo el mundo se lo puse el del tendero ¿no es cierto? el del kiosquero es lo mismo si usted no baja el gasto si usted tiene más empleado de lo que debe tener si usted vende sus productos por debajo del costo si usted no sabe cobrar lo que le deben si usted se endeuda y sigue haciendo lo mismo y sigue prestando plata para seguir haciendo lo mismo usted va a quebrar mi amigo aquí no hay ninguna magia aquí hay cosas que hacer mire yo en la ciudad de Guayaquil bajé tres veces los impuestos y multipliqué por ocho la recaudación por ocho recibí un municipio con 120 mil dólares de presupuesto y lo dejé con casi 900 mil dólares bajando tres veces los impuestos pero la herencia que está recibiendo Daniel Novo es sin duda completamente diferente el camino es el mismo pero el camino tiene a veces también que tener dificultades o soluciones inmediatas por eso quiero entrar a analizar es que aquí hay gran parte de las soluciones inmediatas ahora usted quiere pasar a donde al análisis de Novoa y usted va a ver que da soluciones inmediatas sí pero déjeme llevar este orden en el caso de la actualidad del presidente Daniel Novoa hay un acuerdo legislativo entre el partido social cristiano revolución ciudadana y el presidente Daniel Novoa de hecho a través de ese acuerdo se ha podido sacar algunas leyes ¿cuál es el contexto de ese acuerdo sobre el cual también se ha hablado mucho? se lo dije antes el concepto son reglas de gobernabilidad juntemos coincidencias separemos diferencias y líneas rojas dentro de eso busquemos mayoría móviles hay cosas en que unos vamos a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo sobre ese y sobre esa base por ejemplo cuando se toca una línea roja para nosotros anunciada desde hace 25 años como poner un impuesto nosotros decimos no eso no quiere decir que el presidente no pueda hacer a propósito sobre eso Juan Javier Benedetti desde la cabina tiene una pregunta al respecto abogado de vot buenos días le saluda Juan Javier Benedetti no apoyar el aumento del IVA es una prueba de que el acuerdo legislativo con el gobierno y el correísmo no ha sido un cheque en blanco buenos días Juan Javier efectivamente pero es también una prueba de que el acuerdo funciona pues porque el presidente está en libertad si él cree que tiene que poner impuestos de arreglarse con otros partidos políticos y poner el impuesto nosotros respetaremos la democracia ¿por qué nosotros no creemos en los impuestos? muy sencillo porque el impuesto por definición y de carácter general el Estado te dice ciudadano dame tu plata pero yo voy a hacer con tu plata lo que yo crea conveniente y entonces si usted lee el proyecto de ley enviado por el señor ministro de finanzas con una asesoría definitivamente cerrada que es la misma de siempre con las consecuencias de siempre usted se va a dar cuenta que la plata es para todo y también mencionan la seguridad la diferencia con la contribución o con la tasa que son tributos también es que si usted paga una contribución o una tasa usted va a recibir ese servicio o esa obra y eso es lo que nosotros estamos proponiendo ya que tocó ese tema déjame solamente interrumpirlo ahí que justo sobre ese punto también nuestro compañero Alfonso Harp tiene una pregunta adelante Pocho un saludo al abogado Jaime Nebot exalcalde de la ciudad de Guayaquil y líder del partido social cristiano a propósito si bien es cierto que la postura del PCC siempre ha sido antiimpuestos necesitamos un refuerzo económico inmediato para mejorar la estructura de la fuerza pública una especie de pintas de sangre para que el que llega a una clínica con hemorragia pueda sobrevivir ¿por qué el PCC entonces no apoya el incremento del IVA incluyendo solo la temporalidad? Pocho buenos días gracias por la pregunta yo creo que tú la haces con una especie de abogado del diablo tú estuviste presente cuando eras miembro del partido social cristiano el año 1998 cuando por las razones que voy a explicar para recordárselos al público no a ti firmamos un acuerdo de no poner jamás más impuestos al pueblo ecuatoriano ¿cuál es el motivo? empecé a explicarlo impuestos 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 muchas veces ¿cuál es el resultado que tenemos? esta ruina económica a la que yo me he referido y si seguimos por este camino más plata para gastar más plata para ir a pirar más plata para hacer lo que no hay que hacer el resultado va a ser el mismo va a ser terrible con un agravante ya no hay capacidad de maniobra antes podían tener una capacidad de maniobra aún a base de hacer lo que no se debía hacer ahora esto es como la cocinera que raspa la olla y ya mismo le saca el teflón porque ya no hay más que raspar ni que encontrar allí siente usted que no hubo claridad porque al inicio del proyecto se decía esto va para financiar el conflicto armado y luego se volvió una reforma tributaria mutó es lo contrario yo si lo he leído el primer anexo que mandaron ni siquiera hablaba de la guerra armada contra la delincuencia y por un acto de cortesía como tiene que ser por parte del presidente de la asamblea el señor Kroenfeld se le dijo señores aquí ustedes hablan de todo van a usar la plata entonces mandaron lo de la guerra y lo pusieron al último y también la guerra y después han mandado otro el que dicen claramente esto es para resolver la crisis económica social y la guerra entonces nosotros si le estamos dando con una contribución mil cuarenta millones de dólares al estado ecuatoriano y se le explico con todo gusto que salen de donde ya va no sea tan rápido porque las cosas hay que explicar yo soy rápido pero tengo que hablar esa plata que estamos entregando en dos tandas el año 24 520 y el año 25 520 que se puede cobrar mensualmente va exclusivamente a la seguridad exclusivamente a la seguridad aquí está para qué fortalecimiento de la policía nacional y de las fuerzas armadas equipamiento carlos armamentos balizas balas etcétera etcétera fortalecer la inteligencia estratégica fortalecimiento de la coordinación de las fuerzas del orden público con la función judicial fortalecer y actualizar los sistemas integrados tecnología al máximo de seguridad eco 911 y corporaciones de seguridad ciudadana control fronterizo también a base de tecnología y daño colateral porque la guerra tiene daños colaterales eso es el destino de los fondos es el destino cómo de dónde vienen esos fondos que ustedes plantean 3.25% de las utilidades que generaron el año 22 las empresas no las personas naturales las empresas bancos incluidos ese 3.25% que excluye aparte las personas jurídicas a las empresas en liquidación a las pequeñas empresas a las micro a las pymes etcétera genera 520 millones de dólares al año ¿de dónde? si más o menos números redondos para que se me entienda las empresas pagaron 4 mil millones de dólares de impuesto a la renta por utilidades el año 2022 como eso es el número redondo del 25% o sea la cuarta parte quiere decir que ganaron 16 mil millones de esos 16 mil millones si usted los multiplica por 3.25 va a llegar a los 520 millones año 24 520 millones año 25 520 millones total 1.040 millones para seguridad exclusivamente exclusivamente fideicomisada al Banco Central del Ecuador para que no vaya a ocurrir ahí está la gran diferencia entre la propuesta esa es la gran diferencia el impuesto no es para seguridad la temporalidad y el destino esas son las dos grandes diferencias pero eso es para quitar la eternidad para que el destino sea el que no queremos que sea porque es el que nunca ha funcionado y que ha lesionado las escuelas pero ahí estamos en mil millones 1.040 millones pero han presupuestado el conflicto en aproximadamente 1.800 millones no 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 esa fue una opinión de un grupo de gente que vaya el gobierno ha dicho muchas veces la cifra que necesita y la cifra que quiere recaudar 1.800 lo ha dicho varias veces no 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 es que 1.800 no es perdóneme separemos la seguridad de la plata que necesitan para otras cosas la plata que necesitan para otras cosas muy sencillo que reduzcan el pago de la deuda alargando el plazo de la deuda que saquen a ciertos pipones y gente de contrato ocasional no justificado en el ámbito del poder ejecutivo no es cierto y que focalicen los subsidios y le quiten los subsidios a los pillos contrabandistas y a los empresarios que no los merecen eso es todo el tema en la posición de ustedes entonces es una sola contribución que es esta del 3.25% que se paga en dos años que se paga en dos años 520 millones 120 millones y usted dice eso va destinado exclusivamente al conflicto armado y con eso está financiado si por supuesto el conflicto armado el lío del ecuador es otra cosa ok es que no disfracen o pretendan disfrazar no es cierto las cosas eso es todo perfecto ahora perdone le vuelvo a decir ese es nuestro criterio en el congreso en la asamblea si alguien quiere votar por los impuestos y hay mayoría por los impuestos que lo hagan nosotros no lo vamos a hacer porque no creemos en eso más que todo porque no sabe el destino final del fondo y ustedes consideran que tiene que ser un destino específico no yo sí sé si están en decre están en el proyecto ley dice que es para todo ahora para pagar todo lo que deben a todo lo que le deben usted se ha referido al financiamiento del conflicto tienen ahí su propuesta y la han presentado cómo financia cuáles son las soluciones o cómo analiza las soluciones que Daniel Novoa ha presentado para financiar el déficit presupuestario déjenme empezar por Daniel Novoa Daniel Novoa tiene apenas dos meses en la presidencia de la república yo quiero tocar dos temas seguridad que ya le hemos tocado lo está haciendo bien en seguridad lo está haciendo bien ha tenido la valentía de hacer lo que se debe de hacer la asamblea lo ha apoyado sin tener obligación legal pero sí cívica ciudadana de hacerlo estamos dando una solución económica solo para seguridad hemos dado soluciones para otras cosas que son distintas ya la hemos tocado ahora ese conflicto tiene que mantenerse el conflicto armado o sea la solución tiene que mantenerse tiene que intensificarse tiene que especializarse para los resultados el camino es correcto en economía recién está yo creo que empezando a analizar todo lo que ha heredado pero ha analizado ya de hecho ha mencionado la focalización decíamos usted al inicio de la entrevista se necesita liderazgo liderazgo necesita decisión convencimiento ve al gobierno con liderazgo suficiente para entrar a este tema ha dicho que lo va a hacer depende de un decreto presidencial y le hemos dicho señor nosotros no somos mezquinos más allá de que no es necesaria nuestra intervención lo estamos diciendo usted quiere que en la asamblea al menos nosotros nos pronunciemos apoyando medidas de fondo que son las que he dicho reducción de la deuda por alargamiento del plazo castigo la deuda china focalización de los subsidios y también reducción de personal ahí tiene nuestro voto no lo necesita pero si quiere el respaldo político ahí lo tiene la focalización que subsidios ustedes apoyan que se eliminen todos menos los que he dicho que no se eliminen transporte público entonces se debe eliminar a ver si el gobierno se quiere caer no es cierto tiene que hacer lo que algunos señores que de esto no saben nada le aconsejan quite todos los subsidios o sea usted sube el transporte usted sube a todo el mundo la gasolina los pequeños agricultores los ganaderos pequeños los pescadores artesanales le quita el precio o subsidio la bombona de gas ya no sabemos que pasó el año 19 y que pasó el año 21 y le voy a decir una cosa con razón porque la gente pobre es víctima de los malos gobiernos entonces deje ese subsidio quite el subsidio a los señores que hacen contrabando quite el subsidio a los señores que engañan al estado diciendo que van a hacer inversiones para pagar menos impuestos en la renta fuera de Quito y Guayaquil y no las han hecho háganles devolver la plata deje a las personas de carros de alta gama etcétera con el precio internacional alcalde pero todas esas soluciones de las cuales yo estoy en muchas de acuerdo pero son muy a largo plazo necesita de inmediato liquidez pero él puede firmar el decreto de eliminando el subsidio pero no necesariamente el procedimiento y la implementación va a ser urgente que hace no puede ni pagar los salarios ahora en enero acaba del ministro anunciar que no va a tener para completar a ver señor cuando uno la señora Merkel no es cierto y yo lo repito siempre digo algún día con razón usted no conoce los problemas que va a tener que reenfrentar entonces no se mete en esto y si los conoce y no sabe resolverlos tampoco se mete en esto yo creo que no es un joven inteligente que lo está haciendo bien que tiene personalidad que está diciendo lo que tiene que hacer y debe hacerlo ahora yo le pregunto cuánto demora la supresión de los contratos no justificados ocasionales necesita hacer una buena auditoría una buena revisión no 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 necesita hacer auditoría ahí va a caer usted en la trampa todos los gobiernos hacen auditoría las auditorías duran más que los gobiernos y son manejadas la oportunidad era el cierre de año en el cierre de año usted no lo renovaba y se vencía no sé si lo hizo o no un contrato ocasional se puede terminar el día que usted quiera y usted lo sabe como abogado sin indemnización alguna sin indemnización alguna el día que usted quiera nada más cómo hace mi ley no sé ok vamos al otro focalizar el sucillo otro decreto presidencial por ahí un ex ministro del gobierno anterior no sabemos cómo hacerlo oiga la placa 3 se vende como cualquier aplicación en el mercado y la renegociación de la deuda párele el carro a los chinos pues como está haciendo Tailandia que le están perdonando la mitad de la deuda y la otra negócila pues negócila renuele la deuda a largo plazo vea cómo los señores Sueb Emanuel y Dají que en esa época renegociaron la deuda pública en dos meses en el año 85 para cerrar esta parte económica que se nos viene el tiempo encima hay posibilidad de flexibilidad en sus posiciones en esta parte en impuestos por las razones que he explicado no por capricho vamos alcalde su opinión sobre la consulta que ha presentado el presidente no hubo algunas de las preguntas han sido aprobadas por la corte y otras modificaciones a la constitución han pasado ustedes van a apoyar por motivo no porque sí porque sí ni porque no porque no como dicen otros no hemos aportado con dos conceptos que le agradecemos al presidente la sensibilidad de haberlo incorporado son necesarios para el país trabajo por horas cuánto tiempo hemos venido luchando por eso hay jóvenes que estudian pero que no pueden trabajar ocho horas porque tienen que estudiar pueden trabajar cuatro horas tres horas cuál es el problema que si alguien lo quiere contratar por tres o cuatro horas les pague los tres octavos o los cuatro octavos es decir la mitad del salario del que desempeña el mismo cargo por ocho horas los afilia el seguro social con todas las garantías el arbitraje usted ya lo mencionó es un tema importantísimo nadie va a venir acá justicia constitucional la justicia constitucional descentralizarla como lo están haciendo extradición extradición por supuesto que sí y como dice la pregunta respetando los tratados nacionales e internacionales porque esto es bilateral hay que tener cuidado con eso pero por supuesto todo lo que es aumento de penas para determinados delitos lucha conjunta de la delito usted tiene una experiencia política de las más importantes usted ve a esta consulta con el nivel de popularidad de Daniel Novoa la ve triunfante mire yo lo que veo es que cuando alguien tiene la sensatez de sacar una consulta del tráfago electoral de plantear cosas serias que la gente quiere la gente normalmente vota que sí y si no quiere porque son malas las cosas vota que no nosotros creemos que la consulta primero como mecanismo el más sano de todos yo no creo en las constituyentes y lo he dicho mil veces porque viví la constituyente del 2007 los señores asambleístas que van a las constituyentes ofrecen el orden moro llegan ahí hacen lo contrario en cambio acá no acá tienen que obedecer la voluntad popular y las preguntas me parecen sensatas muy necesarias algunas de sentido común otras nuestra posición es correcta que hay que votar perfecto juan javier benetti tiene una segunda pregunta y esa va a ser la y luego yo termino con una pregunta final adelante juan javier abogado de voto hay partidos políticos que creen que apoyar el alza del iva podría perjudicar sus intereses con miras a las elecciones del 2025 usted que piensa otra vez gracias por la pregunta juan javier ya lo he explicado hasta la sociedad tenemos 25 años en esta posición aquí no hay cálculo político alguno aquí hay convicción de que eso es malo para el país y que hay otra salida pero bueno cerremos la entrevista con esto mencionado de las elecciones 2025 cuál es cuál es la proyección que tiene el partido Jan Topic se perfila como el candidato más opcionado a ser el candidato al partido social cristiano cómo ve la posibilidad de tener o de repetir otra vez un bloque importante en la asamblea cuál es su visión y con eso terminamos sencillo Jan Topic es un joven que sabe no sólo de seguridad sabe administración pública administración privada creo que tiene las cualidades suficientes para ser un buen presidente está muy cercano a nosotros es un poco temprano para hacer afirmaciones contundentes pues si usted me pregunta se lo digo con franqueza para nosotros es la primera opción en estos momentos yo siempre él quiere ser candidato él está hasta donde yo conozco por las conversaciones listo a tomar una decisión pronto pero lo veo muy interesado en el tema yo no respondo por tercero respondo lo que me corresponde y lo que puedo intuir de las conversaciones yo quiero repetir algo que he dicho como alcalde muchísimas veces los partidos políticos incluyendo el social cristiano no son un fin son un medio a través del cual la ciudadanía concreta una corriente de opinión ya sea como afiliado al partido como simpatizante del partido e incluso como adversario que en determinadas cosas coincide con un planteamiento y esa es la línea del partido y nos va a ir bien no me río pero mucha gente incluso una distinguida periodista dijo hace poco que a nosotros el tiempo acaba dándonos siempre la razón yo espero que esta vez nos las den a tiempo no les tiempo para poder componer esto el camino está el camino se señala basado como decía Churchill en la historia Einstein también lo dijo de otra manera si algo no funciona nunca no hay que repetirlo y luego el camino se recorre con coraje y con valor y ese camino tenemos que recorrerlo juntos los ecuatorianos como estamos demostrando muchos de nosotros que se puede ante una situación de esa para darle a la gente lo que la gente necesita seguridad paz tranquilidad empleo crecimiento medicina educación obra pública y eso es lo que hay que hacer no hay otra salida para el país aplicando el sentido común la buena fe la eficacia y el saber hacer las cosas gracias alcalde por esta entrevista exclusiva para Radio Centro ha sido el alcalde Jaime Nebot en Punto de Orden volvemos a estudio